Todos los sábados a las 12 del mediodía, Uli TV. Pablo Ulloa, junto a un equipo de profesionales, analizarán todos los temas relacionados con el desarrollo del ser humano, con el más alto estándar tanto educativo como atlético. Entrevistas, reportajes, estrategias, técnicas y comentarios en un solo espacio. Uli TV. Todos los sábados a las 12 del mediodía por BTV Televisión. Uli TV.